Hermanos del mundo, ¡muchas gracias! Siempre haciendo grande a nuestro joven Florentino. ¡Galito! ¡Vengan! ¡Vengan los bracitos todos arriba! ¡Levanten los bracitos todos arriba! ¡Levanten los bracitos todos arriba! ¡Van a ustedes con la ría la mano con eso! ¡Vengan los bracitos de González! ¡Abran los bracitos! ¡Arriba! ¡Vengan los bracitos! ¡Abran los bracitos! ¡Abran los bracitos! ¡Los genios! ¡Genios de Coaza! ¡Perú! ¡Corri! ¡Ese es un éxito! ¡Ese es un plástico! ¡Bravo! ¡Ese es un éxito! ¡Renco! ¡Renco! ¡Cho! 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 ¡Oye el retorno! ¡Señora! Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena No más estás sabiendo, sirena, vida que voy pasando, sirena No más estás sabiendo, sirena, vida que voy pasando, sirena, sirena El día jueves estamos con la gente de Azábaro, el día viernes estamos con la gente de Julián Y aquí nos han jugado con la gente de Imbali, Guadalajara Somos los genios, somos los genios, somos genios de Govaza Escúchala Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena No más estás sabiendo, sirena, vida que voy pasando, sirena Arriba Govaza Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar En esta calle derecha, sirena En esta calle derecha, sirena En esta calle derecha, sirena, sirena Dicen que cura matarme, sirena, sirena A mi nariz no me mata, sirena, porque soy Govazelito A mi nariz no me mata, sirena, porque soy Govazelito A mi nariz no me mata, sirena, porque soy Govazelito Oye, como los conoceros En tu corazón, y en el mío ¡Genios! Genios Oye, Govaza La familia cabensina Oye, con cariño, ese león esperino ¡Rico! ¡Como dice! ¡Mue, muerde la cintura! ¡Mue, muerde la cadera! ¡Arriba Govaza! Ay, sirena, 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 sirena Sirena, sirena Sirena, sirena Sirena, no hay nada La llena presa, tú nomás estás abriendo, la vida que voy pasando. Tú nomás estás abriendo, la vida que voy pasando. La llena es arriba, llena es arriba, todos. La llena es arriba, vamos. La llena es arriba, todos. La llena es arriba, y arriba, y arriba. ¡Dónde está la familia Huampa! ¡Familia Huampa! ¡La familia Huampa! ¡La familia Huampa! ¡Y la familia Araujo! ¡Dónde está la familia Araujo! Hacen que de mi vida no seas maldita. Porque yo vengo a casa para que no soñan mañana. Por tu belleza yo te quiero y por tu beso. Emocionaste a mi vida, no es que te sé. ¡Arriba, goza! Hacen que de mi vida, no es que te sé. Porque yo vengo a cantar en el cruzando montaña. Por tu belleza yo te quiero y por tu beso. Emocionaste a mi vida, no es que te sé. ¡No, Marisa! ¡No, Marisa! ¡Laguete de sonidos, Leo! ¡Laguete! 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 ¡Salud! ¡Laguete! 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 No puedo acamparte, cruzando conmigo Por tu bello señor, me llevo a ti con tu deseo Emocionaste a mi vida, a este deseo Con tu sueño en su vida, se va a pasar Para poder sudación, al progreso de mí Para vencer en la misteria y tanta depresión Emocionaste a mi vida, a este deseo Señoras y señores, damas y señores Queremos agradecer a todo este mundo maravilloso Hermanos de Coaza, gracias De corazón, a nombre de este barco musical Pobres talentos, de ayer o de diciembre Gracias a ustedes, de nuevo poder hacer Muchas gracias Coaza Gracias, gracias El día, el día de hoy estamos en la Chaya La Chaya es arriba, la Chaya es arriba La Chaya es arriba, la Chaya es arriba Estudios, claridad Vamos Mauricio Siempre con los niños de Coaza Ya lo amas, ya lo amas, muchas gracias Gracias Coaza, Coaza, Coaza ¿Qué parece? Así Me deseo de cariño, alegre y apasionado Sigue con los niños de Coaza Me deseo de cariño, alegre y apasionado ¡Venta, venga! Todo mi corazón, todo mi corazón Todo mi corazón, todo mi corazón ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 v Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches